C6-5, va a ser call. Buen flop. Esta es check-riseable y también es de check-call muy cómoda. Bottom-dobles en este tipo de boars a veces es mejor jugar check-call porque hay muchos stands que no quieres ver todavía. Así que voy a jugar check-call. Me apuesta fuerte en este as. Aquí la idea es jugar call-down. Si el river no es muy mierda, lo normal es que se estampe con un as. También podría hacerle all-in. Creo que es mejor lo que estoy haciendo aquí, call. Y aquí me va all-in. Nada, si me ha pinchado algo, mala suerte, básicamente. Yo creo. No tiene nada. Perfecto.